El actor y dramaturgo Sam Shepard falleció el pasado jueves a los 73 años por complicaciones derivadas de la enfermedad neuronal que sufría, según informó hoy un portavoz de su familia. Shepard murió en su residencia de Kentucky en los Estados Unidos tras una larga carrera en la que destacó como uno de los escritores de obras de teatro más prominentes del movimiento Off-Broadway, aquellas producciones teatrales independientes en Nueva York. Shepard, que fue pareja durante 27 años de la actriz Jessica Lange, fue el autor de la obra Niño enterrado, que recibió el premio Pulitzer en 1979 y estuvo nominado a un Oscar como Mejor Actor Secundario por su papel en el largometraje Elegidos para la Gloria. Como una de las figuras destacadas de Off-Broadway, Shepard estaba considerado como una de las voces más originales de su generación, especialmente por su retrato del lado más oscuro de la familia estadounidense y los problemas de identidad de matrimonios, hermanos o amantes. También destacó como intérprete y participó en numerosas películas como El Informe Pelícano, Magnolias de Acero, Agosto, Matt, Black Hawk Derribado y Elegidos para la Gloria, además de actuar en representaciones en Broadway.